Hola amigos, ¿cómo están? Pues en esta ocasión, este video no es para compartir una receta, me tomé un poco de su tiempo para compartirles algo muy especial que hicimos el día de hoy. Hoy es 2 de noviembre y aquí en México, como en muchas otras regiones, tenemos la tradición de hacer un altar de muertos para nuestros difuntos, para los fieles difuntos y la verdad es que no tenía planeado hacer un altar de muertos porque se me fueron los días y no lo tenía listo, pero algo en mi interior y en la cabecita del camarógrafo no nos dejaba estar a gusto y nos pusimos a platicar en la mañana y dijimos, ¿qué tal que si hacemos un altar sencillo, rápido, un poco tiempo, pero lo importante es que ese altar cubría la necesidad que teníamos en nuestros corazones y que además nos iba a servir para recordar a todos nuestros seres queridos. Quizá este altar, como ustedes pueden ver, no cumpla con todas las características que deba de tener un altar, ¿verdad? Pero lo más importante es que es significativo y que esto para nosotros nos ayuda a seguir recordando a nuestros seres queridos, a seguir recordando cuáles sean sus gustos, qué platillos les gustaba, el pan, las bebidas y tratamos de hacer algo muy significativo. Desde hace 18 años, que es la fecha en que mi papá ya no está conmigo, yo llevé a cabo la costumbre de hacer un altar, pero por un motivo o por otro, hace 3 años que lo dejé de hacer, principalmente porque decía que no tenía tiempo. Y este año, pues yo no me sentía cómoda, entonces nos dimos a la tarea de hacer el altar y me siento muy bien. Entonces, creo que es momento de no perder nuestras tradiciones, de llevar a cabo todo lo que nos haga sentir bien para nosotros y para aquellos que ya no están con nosotros. Aquí tenemos las fotografías de muchas personas muy queridas, especiales en nuestras vidas. Quizá me faltan fotografías de familiares que ya se nos adelantaron y no las tengo físicamente, pero de nuestros corazones y pensamientos no se han ido. Aquí tengo la foto de mi papá, ¿verdad? La foto de los abuelos, de las tías y de muchas personas más que llevamos en nuestro corazón y que el día de hoy a las 7 de la tarde, junto con toda la familia vamos a llevar a cabo un rosario para pedir por sus almas un rosario, oraciones, peticiones y que todo esto en conjunto se multipliquen para que esos deseos pues nos ayuden tanto a nosotros como a ellos, ¿verdad? Y se nos ocurrió poner esta frase muy cierta, no me llores porque si lloras yo peno, en cambio si tú me encantas yo siempre vivo y nunca muero. Y así es, todos nuestros seres queridos no mueren porque pasan y pasan los años y siempre los vamos a traer aquí en nuestro corazón. Quizá este no sea el espacio porque mi canal es un canal de cocina, pero hoy quería compartirles algo muy de nosotros porque esto no es solamente mi idea sino también la idea del camarógrafo. Y que en videos anteriores ustedes ya conocen a Isaí. Entonces Isaí también tuvo la idea de llevar a cabo este altar principalmente por una persona muy especial que hace muy poco tiempo pues se adelantó, ¿verdad? Entonces yo les agradezco y los invito a que revivan esas tradiciones, que no las dejen perder y gracias por todo, gracias por este espacio. Que estén muy bien. A todos mis amigos, saludos. A toda mi familia, saludos por donde quiera que se encuentren. Bendiciones para todos. Hasta luego.